Por fin, amigos, me dan pena y lágrimas de mi bebé Y yo estoy tomando de que hoy vuelva conmigo Porque el finismo de mi cuerpo no está bien Yo me tuve y mi hija no me gustaba Y yo no me guste pedirte que de repente Y yo no me guste pedirte que de repente Me guste pedirte que de repente Y yo no me guste pedirte que de repente Y yo no me guste pedirte que de repente Te me cuentas a mí que es de mi historia Y si me gustas, es tuve conmigo Porque digan de los sellos de memoria Y yo no me guste pedirte que de repente Y aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto Y aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto Y aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto Y aunque me cueste llanto siempre y aunque me cueste llanto Y aunque me cueste llanto y aunque me cueste llanto Te voy a olvidar Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste la vida Y yo te juro que es el reto que es mi amor